Señor herido está tu corazón ¿Por qué dejé de hacer tu voluntad? Deseando para mí tú lo mejor Seguí el camino fácil de pecar Las cosas que aprendí abandoné Buscando de la vida disfrutar Del mundo los placeres encontré Pero jamás logré felicidad Señor te ruego me des el perdón Deseo ver en mi alma renacer El fuego de aquel primer amor Que me haga digno hijo tuyo ser El tiempo que pasé lejos de ti Me convertí en un infeliz mortal Mas de ese mundo enfermo me volví En busca de mi muy llamado hogar Mis himnos tan queridos oiré Alabaré a mi Padre celestial Con todos mis hermanos gozaré Que Dios tan bueno grande Que Dios tan bueno grande e inmortal Señor te ruego me des el perdón Deseo ver en mi alma renacer 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 en mi alma renacer, el fuego de aquel primer amor, que me haga digno hijo tuyo ser, Señor y te ruego me des el perdón, deseo en mi alma renacer, el fuego de aquel primer amor, que me haga digno hijo tuyo ser el fuego de aquel primer amor, que me haga digno hijo tuyo ser, Señor